Estamos de vuelta, La Hora Rofers, música para alegrar tus tardes de miércoles, ombligo de la semana. Bien, continuamos con ustedes aquí en la 96.3 Radio Torreón, en el programa La Hora Rofers, música para alegrar las tardes de tu ombligo de semana. Y este miércoles 19 estamos aquí de mucho ambiente con esta, ahora sí, con esta, vamos a decir, música que nos pone a bailar, que nos pone a divertirnos. A continuación viene un grupo que tiene bastantes años su productor, su director. El grupo es Liberato, de Inés Ortiz, que estuvo por allá hace años en Tropicalísimo Apache, en el teclado, compositor, productor y arreglista, y ahora con su agrupación Liberato, pues está también ya con varios éxitos, no solo aquí en la Comarca Lagunera, sino en otros estados del país, y también allá en la Unión Americana se escucha, es muy conocido, una persona bastante, bastante preparada, ya que sus éxitos que hiciera en Tropicalísimo Apache, y ahora retomando esta agrupación Liberato, pues también está trascendiendo bastante, bastante, y estará también en la comida, comida tarde-noche del Sindicato de Músicos de la Sección 7. Un saludo para Manuel, el loco, que organiza estos eventos, y por ahí vamos a estar en el Casino Leonístico de aquí, terminando esta transmisión, nos vamos corriendo para estar ahí presentes en esto que es un concierto, estará también Tropicalísimo Flamante, los iniciadores CHDB, está la fórmula de Elías Ruiz, la orquesta de oro del Sindicato de la Sección 7 de la CTM, vaya un saludo para todos ellos, y continuamos presentándoles ahora bien en tres temas de Grupo Liberato, moviendo el Kung Fu, que te vaya bien, y suave y tierno, escúchenlos, váynelos, y por ahí repórtense aquí a esta estación para algún saludo, con todo gusto, estamos para servirles y complacerles. Entonces, vámonos pues con estos temas, un saludo para allá, para el ingeniero Charlie Rimada, para el ingeniero Jera Escalante, y a Tina Romero, coordinadora de este programa, y no se diga también para nuestro director Benjamín Mijares. Fuerte abrazo, aquí continuamos escuchando este pócar de haces de la música tropical de la Comarca Lagunera, Roberto Fernández Rofer, La Hora, Rofer 96.3, Radio Torreón. Tú dices que te marchas, que te vaya bien, ¡Culibe Bajo! Dices que te marchas, que está bien, no te voy a detener, feliz viaje y que estés bien. Yo, muchas veces lo intenté, y te juro que esta vez, ya no voy a arrepentirte. Todo el tiempo que estuviste junto a mí, la verdad siempre fue gris, siempre tratando de herirte. Pero un día, un aguacero cayó, bocató mis sentimientos, enviando lo que quedó. Dices que te marchas, que está bien, no te voy a detener, feliz viaje y que estés bien. Dices que te marchas, que está bien, no te voy a detener, feliz viaje y que estés bien. No te voy a detener, feliz viaje y que estés bien. Yo, muchas veces lo intenté, y te juro que esta vez, ya no voy a arrepentirte. Todo el tiempo que estuviste junto a mí, la verdad siempre fue gris, siempre tratando de herirte. Pero un día, un aguacero cayó, bocató mis sentimientos, enviando lo que quedó. Dices que te marchas, que está bien, no te voy a detener, feliz viaje y que estés bien. Pero no entiendes, canta. ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Ojo, 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 jo, jo, jo! ¡Vamos a mover el kung fu! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!